Continuamos con el Road to Elite de AW5 Forever en busca de la redención de Jeff Hardy Sinceramente me ha encantado lo que vivimos en el primer capítulo y tengo muchas ganas de continuar esta historia Así que vamos a meterle, recordemos que ahí nos íbamos haciendo un poco más amigos de Powerhouse Hoops Y nos van a poner a competir en pareja, si quien sabe podemos tener esa oportunidad por los campeonatos Y ya nos encontramos aquí como pueden ver, estamos en Austin, Texas y tenemos esto que me encanta a mi Que podemos ir a entrenar, a cenar, a salir y después nos vamos al show Así que primero vamos a ir a cenar, vamos a ver que comiditas tenemos acá Eye on Storm, restaurante en Austin Aquí está la fuente de comida Tex-Mex, over Gracias OJ, que diferencia entre la comida Tex-Mex y la mexicana tradicional Buena pregunta, los ingredientes, básicamente el queso amarillo, la harina y la lechuga no son típicos de la gastronomía mexicana Que aproveche Y bueno, ahí comiendo la comida Tex-Mex, después cuidado con el picante Jeff Ah, pero mira vos, al fin, al fin proteína vegetal, unos buenos porotitos negros, unos burritos se mandó, que rico papá Mirá Jeff Hardy, te he visto poniéndote las botas con comida Tex-Mex y quería hablar contigo Bueno, The Death Triangle es más Brit-Mex, una mezcla perfecta entre los estilos de lucha libre de Inglaterra y México Vos y tu compañero de ahora son un dúo de pena ¿Qué tal si nos dan más de un combate antes de compararnos contigo y con tu hermano de sangre? Perfecto amigo, pero recordá, los malos equipos no duran Ahora nos venimos a entrenar, tranqui nomás, una rutina estándar, hacemos ahí bíceps Que ya conocemos esto del capítulo anterior, los diálogos ahí, full con los bíceps Vamos ahí Rodeo de prensa, rodeo en Austin, Texas La verdad, mi idea no era formar equipo con una persona que, a todos los efectos, es mi rival Pero todo puede pasar en AEW En Dynamite, mi nueva pareja y yo, nos vamos a ver las caras con un equipo de ensueño Todos los sueños llegan a su fin Y cuando abras los ojos, vas a ver directamente los míos Pues nada, Texas, a disfrutar del combate He ganado mis buenos 6 o 7 títulos por equipos Y con la misma cantidad de compis prácticamente ¿Y cuál es el secreto de un equipo bien ingresado? Hay que saber potenciar los puntos fuertes del otro y enmascarar sus debilidades Y dormir en habitaciones distintas Gracias por el consejo ¿Una fotito? ¡Opa! ¡Buena placa! Galería de arte al aire libre en Austin, Texas Cuando a los artistas se les da una oportunidad, son capaces de hacer cosas muy especiales Y vos lo sabes muy bien, sos tremendo artista, Jeff El hecho de estar en AEW es mi oportunidad para poder crear algo especial y propio Ah bueno, solo estaba reflexionando Pensaba que íbamos a hacer algo más Dale ¡Uh! ¡Mira eso! Bueno Clan, clan, suena la campana Steam, espero que no tengas malos recuerdos de Victory Road, por favor, ¿ok? Sí, acá van a salir bien las cosas, por favor, Steam Vamos, Jeff Y empezamos muy bien, empezamos perfecto Tengo que ver si puedo hacer Puta madre Yo que quiero hacer otras movidas Si Steam lo aprovecha Lo aprovechaste, cabrón ¡Tranquilo! Tranquilo, Steam ¿A dónde me querés llevar? Mirá, vos quiere buscar el cambio Y lo hizo Esto me salve ¡Guarda que viene el Big Show! ¡Uh! ¡Mira, mira! ¡Oh! Le hicimos una doble quebradora Pero Pero Hay que tener piedad con Steam 64 años ¡Loco! ¡Cuídenlo, viejito! Pero a Jeff le da igual con el Big Show ¡Tame! Rompecaras Ahora sí quiero probar si me sale el Whisper in the Wind Dale, ¿para acá? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Buenísimo Whisper in the Wind! Pero me hice más daño yo No, le va a dar el cambio a Steam Vamos, que tengo un movimiento personal Se lo vamos a hacer a Steam Vamos Pobre Hoops que quiere entrar a pelear Pero bueno, yo Me quedo con todo el protagonismo, dice Jeff No, mentira, sí le voy a dar el cambio Ahí está Vamos Entra Hoops Dale Contra las cuerdas que lo mandamos Y el doble topetazo ¡Uy! Que entrará El Big Show ¡Uh! Mira, mira Bueno Le tuvo miedo al Big Show Yo no tengo miedo, la verdad ¡Fuuu! Vamos, que remontamos Vamos, que remontamos Que tenemos la movida personal La vamos a hacer Dale, Jeff Se viene El Korkbuster Rompecaras Perfecto Y le puedo hacer otro ¿Por qué no, mi amigo? ¿Por qué no, Jeff? ¡Claro que sí, papi! Que están en ofertas Para este ¡Tome! ¡Toma! ¡No! ¡Le di el cambio! ¡Qué estúpido! Yo quería subirme a la tercera cuerda ¡Loco! No Y entró el Big Show ¡No, no, no, no! ¡Uh! ¡Uh, le hizo el Spear! ¡Vuelve al ring! ¡Chef! ¡Uy! ¡No! ¡Lo hizo! ¡No me hay que entrar! ¡No me hay que entrar! ¡Ahí está! ¡Ven, dame el cambio Cabrón Que no das más ¡No! De nuevo Le hizo el... ¡Se me buggeó! ¡Quiero que me dé el cambio! ¡Se me quedó buggeado, Jeff! ¡Se me quedó buggeado! ¡Obvio! ¡Claro! ¡Lo trae ahora! ¡Justo cuando me vengo a buggear! ¡Lo traes a la esquina! ¡No! ¡Me desbuggeé! ¡Steam vino y me desbuggeó! ¡Sí! Creo que poniendo pausa Lo desbuggeé, entonces ¡No, no, no, Jeff! ¡No, no, no! ¡No me hay que entrar! ¡No me hay que entrar! ¡Qué juego de miel! No, este juego... Este juego me la juego muy bien contra Nunca más hago una lucha en equipo Y le doy el cambio a mi compañero Duras palabras entre sus compañeros Tras la derrota ¿Será el fin De este equipo que prometía mucho? ¡Y nos vamos, nos vamos! ¡Para Jacksonville! Bueno, tremendo en la Florida Vamos a ver No, ¿de nuevo? Ya llevo aquí dos horas O me voy ya O pierdo el último bus ¿De nuevo perdiste el equipaje? ¡Pero si no tengo mis cosas! A ver si encuentran mi mochila Miren, acá me dijeron que en la tienda Le puedo comprar energía y todo Sí, le hace re falta energía Le voy a comprar, le voy a comprar Tu, que ahí recuperamos Y bueno, como estamos estresados Vamos a salir Nos vamos a despejar Vamos a hacer turismo Este es el fútbol americano ¡Vamos! Un montón de luchadores Se empiezan en el fútbol americano Aunque, si lo pensás No se parecen en nada Uno es por equipos El otro es individual En uno hay cambios de ritmo Y protecciones En el otro hay conteos Remate de silicra La lucha libre es mejor La lucha libre es mejorable Pero es lo mejor Y si gano el all out Voy a ser lo mejor de lo mejor Cocodrías hungry Ah, bueno Ahí va un buen cacho de pastel de lima Nuestras limas vienen de Cayo Hueso El punto más al sur de los Estados Unidos Sin contar Hawaii Ser mayor es increíble Puedo ser pastel Ni que la comida vegetariana Tuviera que ser sana ¿Verdad? Que aproveche Yo te juro que no sé Qué carajo es el pastel de lima O sea Nunca escuché que alguien Coma pastel de lima ¿Qué es? Uy, pero mirá lo que es esto Ya entendí Yo pensaba que era algo salado Es algo dulce Y ahora sí nos vamos a entrenar Que vamos a engordar Como unos cabrones a este ritmo Y le voy a meter Un entrenamiento pesado Pongo las manos Un poco más abiertas Que la anchura del pecho Y me tumbó Se inhala Al bajar Se exhala Al subir Me he forzado a tope Pero me siento genial Puedo conquistar el mundo ¡Dale! ¡Yeah! Ah, mirá La lucha libre por parejas Es para parguelas Puedes esconderte detrás de tu pareja Puedes hacer un 2 contra 1 Es lamentable ¿No te parece? Pues no La verdad Discrepo Igual hace falta que alguien te recuerde Lo buenos que son los combates individuales Y W tiene un programa nuevo Dark ¡Ay no! La concha de la lora Me están mandando a Dark Tú y yo en el evento principal ¿Qué te parece? Vaya Un desafío serio por parte de una persona peligrosa ¿Me quieres? Pues me tenés Así me gusta Nos vemos en Dark ¡Vamos Jeff! ¡Uh! ¡Mirá! Va bien Sammy Guevara Tiene un ranking de 2 a 0 Pero bueno Ahora va a ponerse el 2 a 1 Clan, clan Suena la campana Al aire como siempre Pero Bueno Entro en la lucha Se caen acá Y caí como un boludo ¡Ay, ay, ay! ¡No! Las tijeretas ¡No! ¡Qué buen monso! Le está complicada la lucha Es bueno Sammy ¿Eh? Pero yo soy mejor Dice Jeff Yo soy mejor Mira como me esquivo Es que lo hice muy anunciado Vamos que tenemos el personal Yo te dije que me iba a enojar cabrón Yo te dije que se enojaba Jeff Y el rompecaras Y le vamos a hacer otro Porque estamos Estamos con ganas de destrozarlo papi Y vamos a otro ¡Dale! Y ese rompecaras Es espectacular Lo vamos a girar A ver Gírese Que nos venimos para aquí Vamos, vamos Jeff Que no tenemos todo el día papi Ay, sí Te dije que no había todo el día No importa Mira como me freí Ah, se levantó No Le voy a tener que hacer el otro Porque voy a perder el especial Me cago en todo Me cago en todo Jeff Vamos a perder el especial boludo Levantate Hácelo Jeff Por el amor de De no sé ¡Ahí está! ¡Uf! Lo pude hacer por suerte Loco ¡Qué pendejeada que me pegué! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ese kick out, loco! ¡Qué hijo de puta! No me di cuenta Que me estaba haciendo la trampita ¡Vale! Vamos Jeff Y el rompecaras No me quiero complicar, hermano No me quiero complicar Le vamos a hacer la cuenta Dale a Aubrey, por favor Y... ¡Uno! ¡Dos y... ¡Tres! ¡Qué pedazo de evento principal Para cerrar nuestro primer episodio De Dark! ¡Gracias por acompañarnos! Y ahora sí Después de esta lucha Que creo que nos juega en contra Porque miren nuestra estamina ¡Uy! A ver si tengo algo en la tienda ¡Ay sí! Le puedo subir acá la estamina ¡Listo! Le hago esto, boludo No, no es que si No voy a estar muy complicado Nos vamos al pay-per-view All out ¡Es un saludo de noche! Y sabes lo que eso significa ¿Qué pasó? ¡Ay no! Jeff era el resurgir ¿No? Que te termine de matar la carrera ¡Por Dios! ¿Qué haces luchando con ropa de calle? ¡Vamos! ¡Qué bueno! En esta lucha te vamos a hacer resurgir Con ropa de calle Y todo le vamos a ganar ¡Ey! Quiero aprovechar que es un Falcón ¡Puta madre! ¡Qué lazo! Quiero aprovechar que es un Falcón ¡Anyway! Que vayamos afuera del ring, loco Vení, vení Vení, Hubs Vení, dale, dale Te invito, te invito ¿Escucharon eso? Me parece increíble Que le hayan puesto Ese sonido de retrasado A Jeff Hardy, boludo Con ese baile Es como lo va random, loco Bueno, tengo un movimiento personal Pero Hubs se quiere hacer El inmóvil acá No sé qué le pasa, boludo Dale, vení para acá Vení para acá, gato Vení para acá Dale Y el rompecara Ya que es un Falcón Zenigware Quiero aprovechar Lo mandamos ahí hacia afuera Y va a volar ¡Y va a volar ya! ¡Me vuelvo, loco! Espectacular Mortal Suicida Y ahora desde aquí Va a hacerlo Jeff ¡Ay! Se levantó ¡Qué cabrón que serás! ¡Toma! Bueno, sí se levantó Llego, 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 llego Vamos, Jeff No, no llego No llego una mierda No llego una mierda, loco No llego un carajo ¡Ey, ey! ¡No quiere saltar! ¡Buzzle! ¿Llego? Quizás llego Quizás llego Vamos, Jeff ¡Velocidad, velocidad, velocidad! ¡No! ¡No me dejó! ¡Vamos! Espectacular Backsuples ahí Ya sé que querés ¡Tome! ¡Vamos! ¡Se viene! ¡El rompecaras! Dale, Jeff Vuelve al ring Dale, subí cabrón Vamos Hacelo Ya se está levantando Ya se está levantando Ups No, no se levanta nada ¡Dale! ¡Zorombón! Se lo hicimos en la espalda Pero bueno, si no iba a ser Muy probable que se levante ¡Uno! ¡Dos y... ¡Des! Esperemos que la contienda Entre este par de rivales Que trabajaron amistad Y volvieron a distanciarse Haya acabado aquí hoy Un combate durísimo No esperaban menos de estos guerreros Jeff Después de este combate Es obvio Para cualquiera Que nuestro equipo Se ha acabado Para que acabemos bien Te confesaré algo ¡Yo te robé el equipaje! ¡Qué hijo de puta! Lo tengo en la taquilla Debajo del abrigo ¿Sin rencores? Pues... A ver Y no Que se vaya a la mierda ¡Toma! Bien, Jeff Que se vaya al carajo Loco Y se viene el Road to Full Gear Y nos vamos para... ¡No veo! ¡Para Filadelfia, Pensilvania! Te toca ¿Cuánto levantas? Por lo general Mi propio peso Con el culo bien abajo A la altura del banco O del Chase Lounge Si me da por ahí Adelante ¡Wow! ¡No me creo que seas tú de verdad! A veces no lo tengo claro en todo Pero sí Me atrevería a afirmar que soy yo A ver qué hay de comida Cheese and thank you Me muero de hambre Aquí está el cheese stick De Seitan ¡Vamos! Proteína, papá La versión vegana Del clásico de Filadelfia ¿Cómo se puede veganizar algo Que lleva filete Y queso en el nombre? Usamos Seitan Una especie de gluten de trigo Para el filete Y luego un queso de anacardos Nos parece una alternativa Muy rica Que aproveche Bien, loco Vamos ahí Buena comida, papá Vamos, Jeff, eh A full disfrutando El vegetarianismo en su vida Mirá lo que está eso, boludo Espectacular Bueno, estamos entrenando Tranqui nomás En la típica rutina de bíceps Nace el honor de Pensilvania A ver Opa Veo que te lo estás currando De cara a Dynamite, Jeff Sí, bueno No me queda otra, Paul A no ser que me levante un día Y mida Dos veinte De repente No todos podemos ser enormes Pero sí que podés echarte Una foto con uno El deportista más grande del mundo Ah, bueno Haciendo pechito El billo Y Jeff está cuidando ahí Qué épico La campana de la libertad Cómo le gusta el turismo a Jeff Hardy Hay algo escrito en la campana Proclama la libertad en la tierra Para todos sus habitantes Se supone que es Un gruñido de afecto De lo que acabo de hacer ¿No? Yo también Me estoy emocionando Sobre todo Porque tengo muchísimas ganas De comerme un taco No sé por qué Me abro Opa Contra Jungle Boy Que me había olvidado De activar la cámara Pero boludo Si tengo que luchar contra él Es que Es que Tarzan Boy Es un temazo Loco Clan, clan Suena la campana Vamos remanijas Y motivados por tu Espectacular canción Jungle Boy Me encanta Y a dónde va Pibes Vení por aquí Dale Y vamos No Ya es la pelotus Dale Vamos Qué buena Y Neckbreaker Y tenemos personal Uy Lo liquidamos rápido Creo que lo sentenciamos rápido Dale El Rompre caras Lo tengo que dar vuelta A ver Vamos Jeff Para Ovin Que Que si no se levanta Y Nos subimos Es que se levantan muy rápido Loco No Vamos De nuevo Me he vivido personal Ahora si nos tiene que salir bien Por Dios Que quiero hacer a Zoron Bone Loco Qué mal que quede así Que no quede dado vuelta O sea Tendría que haber dado vuelta Para que quede espectacular Para el finish Muy bien Jeff Muy bien Me encantó ese No Pará Jango Dale Que quiero ganarte Uy Pará Dale Vamos Jeff De nuevo Por favor Ahí está Ahí está Con la Nightbreaker Quedaste espectacular Gracias Gracias mi rey Gracias mi rey Dale que lo hacemos Vamos Motivate Jeff Zoron Bone Justo cuando se estaba levantando Para que le duela más No De nuevo No Vamos Vamos Uy Ese que cago de Jeff Ahora si Ahora si va a ser la definitiva Zoron Bone Bonita Y va la cuenta Dale Aubrey Vamos que vamos Uno Dos Y Tres Bien bien De a poco remontando De a poco remontando Jeff Carney sigue dejando Wey en AEW Esta vez Con una gran victoria Individual Vestuario de Jeff Después del combate Vale A pegarse una ducha Que este combate Me ha destrozado ¿A esto te refieres NGF? ¿Vos crees que esto Tiene algo que hacer En The Inner Circle? Bueno Tiene que hacer lo mismo Que el carbón Contra el diamante Pero yo le veo potencia O sea Que soy carbón No hables antes de tiempo Puede que lo seas Igual es lo más bonito Que has dicho en la vida Maswell Si quieres enfrentarte A Jeff En plan Proyecto personal Vos verás MJF Jeff Hardy ¿Quieres unirte A The Inner Circle? La verdad es que no No era una pregunta Era una oferta La mejor oportunidad De tu vida Nos vemos En el vestibulo Del hotel A las 8 Nos vamos a Nashville Y tráete un café doble Boludo Yo dije que no Ya me voy a unir A The Inner Circle ¿Qué? Tu vida acaba de cambiar Para siempre De nada ¿Qué? Me voy a unir A la farsión De Chris Jericho ¿Qué ha pasado? De pasar De fracasar En esa pareja Que estábamos haciendo Con Hoops Y que sea el cabrón Que me robó el equipaje A poder ser un nuevo miembro De The Inner Circle Pero por favor Creo que lo que más me gusta Es ir a los restaurantes Y ver que hay de comida Boludo Nos vamos a poner gordísimo Bueno gente Gracias por llegar al final De otro video Por estar aquí Acompañándome En esta serie Aprecio un montón Su apoyo Y también aprecio Un montón El apoyo de los miembros Muchísimas gracias Por el aporte Que hacen al canal Y ahora sí que sí Me voy despiendo Les voy mandando Un grandísimo Saludo a todos Y nos vemos Nos vemos ¡Gracias!